Buenas, en este vídeo voy a trabajar este pequeño. Este es un desojo. Como veis lo tengo un colador puesto que quería crear más raíces finas y así como está. Está bastante bien. Ese es el lápice, el que se ve más alto. Prácticamente está cerrada la herida, la de la sustitución. Ahora lo mostraré y voy a seleccionar un poco las ramas y comento algunas cositas. Bueno, aquí podéis verlo. Os voy a mostrar primero las raíces que ya sobresalen. Espero que se vean en la cámara. Estas de aquí. Todas estas son raíces. Por aquí también se pueden ver. Aquí se ve alguna mejor también. Pero a este pequeño no le voy a poner otro contenedor debajo puesto que el crecimiento que yo quiero de él es simplemente para las raíces. No busco un crecimiento ni un engorde más del tronco. No quiero aprovechar esas raíces, digamos, para eso, para tirar más fuerte. Además, en los meses que estamos ya el crecimiento que va a tener va a ser este el último antes de que llegue otoño. Así que poner otro contenedor tampoco iba a servir de mucho. Y lo que sí voy a hacer es una selección de ramas para dejarlo ya preparado para la temporada que viene. Y este seguro que lo voy a cambiar de contenedor. Va a ir una maceta. Va a seguir creciendo, pero en otro tipo de macetas. Sobre el tema del colador tengo que decir una cosa. Siempre tengo consultas o siempre hay personas que me dicen que a ellos en el colador le crece mucho. Yo no digo que no. Por supuesto que el crecimiento es bueno, pero no es comparable a otros contenedores. Porque si este ápice mide 60 centímetros, yo en cualquier otro contenedor tengo ápices de metro y medio o más. Que a alguien le responda bien un árbol en un colador no significa que a todo el mundo le vaya a responder igual. Porque, por ejemplo, yo puedo tener varios coladores, varios árboles que vienen de la misma planta madre y ninguno responde igual que el otro. A pesar de estar regado igual, de abonado igual y todo. Yo utilizo el colador simplemente para eso. Para crear más raíz fina y preparar el árbol para el siguiente contenedor donde yo vaya a tenerlo. Ya sea más crecimiento, ya sea una maceta para que me aguante mejor la hoja, lo que yo quiera. Lógicamente, si yo veo que sobresalen así las raíces y quiero aprovechar más el crecimiento, le voy a poner otro contenedor donde abajo y eso va a hacer que el árbol crezca mucho más. Porque las raíces de abajo van más libres, no se van a morir al llegar al exterior y todo lo que dejemos, digamos de raíz libre, va a hacer que el árbol engorde mucho más. Vale, después de estos apuntes voy a empezar ya con el árbol. Voy a quitar las ramas que no me valen. Vale, esta rama de aquí, la primera, yo la quiero como rama única, puesto que ésta simplemente la dejé para engordar. Fijaros en el nudo tan largo que tiene. Y lo que voy a hacer es el corte inclinado para dejar esta rama. Voy a intentar que podáis ver bien. Primero voy a quitar esta. Y ahora voy a cortar por aquí. Y ahora ya tengo mi rama única, que es esta. Le quito esta pequeña ramita. Y ahí podéis ver la rama. Ahora avanzando en el tronco, como tengo esta rama de aquí, tengo esta pequeñita de aquí, que aún no ha tirado. Tengo esta de aquí, y tengo esta de aquí. Esta la voy a quitar. Voy a dejar esta pequeña, que está más bajita, y me gusta mucho más como nace. Vale, subiendo por el tronco voy a quitar esta rama, que está tan vertical. Esta no la quiero. Y esta que está aquí en el interior, tampoco. Vale, os muestro cómo va la sustitución de ápice. Esta es la sustitución. Voy a quitar un poco la pasta. Y ahí veis cómo la herida va cerrando bastante bien. Y dentro de poco, pues haré otra sustitución de ápice. Buscaré qué rama es la que me interesa. Y seguiremos la línea del árbol, como nos guste. Aquí podéis ver el ápice. Tiene un brote fuerte la punta, así que tirando bastante bien. Ahí se ve mejor. Y vamos a limpiar un poco la rama. Vamos a quitar estas ramitas de aquí. Para que no le hagan competencia a lápices. Y como siempre digo, la savia se mueva solamente por la rama que yo quiero que tire. Pongo un poco de pasta en este corte. Y ahora voy a dar movimiento a esta rama y esta de aquí. ¡Gracias! 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 Vale, de momento así como quedaste pequeño. Ahora dejamos tirar ya lo que queda de temporada. Como digo, ya el crecimiento va a ser poco. Pero todo lo que podamos aprovechar de cada próxima temporada, pues mucho mejor. Y este es el vídeo de hoy. El trabajo en este pequeño desojo. Y nada, deciros como siempre que espero que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias y un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.